Él debe entendernos. Todo lo que hicimos, lo hicimos por su bien. Yo solo quería que mi hijo viviera una vida feliz. Eso es todo. Le agradezco por la ayuda, pero necesito salir del hospital ahora mismo. Estoy bien. ¿Está bien? No puede mantenerse en pie. Ya pasará. Señor Dimitri, no le daré de alta. Aún tiene suturas. Si se desmaya en cualquier momento, podría golpearse la cabeza. ¿Y luego qué? ¿Demorragia cerebral? ¿Paro cardíaco? Cualquier cosa podría pasar. Doctor, perdemos tiempo. Déjeme salir bajo mi propia responsabilidad. Te escribiré una declaración. No voy a discutir con usted. Que sea el nombre del director, o sea, el mío. Por favor, ¿podría traer mi ropa? Tenía sangre, se la llevó la policía. Me dijeron que era evidencia. ¿Qué? 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 Bueno, ¿ya podemos desayunar o no? Los hombres ya tenemos hambre, ¿no es así, Piotr? Despierta, bella durmiente. Buenos días. ¿Ya vas a prepararnos el desayuno? Cuando hay rehenes, se activa un protocolo especial. Involucramos al servicio de seguridad, un equipo de intervención y negociadores. Alexei. Claro que podemos seguir el protocolo, pero hace años, cuando Zahid escapó, mató a 15 personas, entre ellas mujeres. Hay que cumplir con sus demandas. Las negociaciones no ayudarán. Bueno, tú vas a ayudarme. Ven. Quiero que botes eso. No lo vamos a necesitar. Sí, tíralo, todo. Bien, eso es. Qué buen chico. Eso también. Vamos. Bien hecho, Piotr. Tengo un buen ayudante. Tomaste todos los cuchillos y sartenes. ¿Cómo voy a cocinar? Entonces inventas algo, Masha. Confiamos en ti. Vamos ya. Vete. ¿Por qué? ¿Por qué estás ahí parada? Haz algo. ¿Por qué? Señor Bondar, informo que las sospechas hacia usted han sido retiradas. La víctima proporcionó declaraciones. Se ha identificado al agresor. ¿Y arrestaron al criminal? No. Y tengo malas noticias. ¿Por qué le dio de alta a mi hijo? El señor Dimitri escribió su declaración. No nos haremos responsables. No puedo retenerlo. Pero el caso es único. Mejoró muy rápido. Hijito. ¿A dónde piensas ir así? Iré a casa a cambiarme. Llamaré a un taxi. Iremos a casa juntos. No, gracias. El teniente me llevará. Yo lo llevo. Hijito, te lo ruego. Por favor, quédate aquí. Escúchame, hijo. Vamos a casa. Mamá, deja de insistir. No me detendrás. El teniente estará conmigo. No te preocupes. Irene, Irene, deténlo, por favor. Dile algo. Dile que no te sientes bien, que lo necesitas. Basta, señora Valentina. Ya no voy a manipular más a su hijo. Todo terminó. Por el derecho del amor. Klim, ¿por qué no respondes? ¿Vas a contestar o no? Esa persona no está disponible. Puede dejar un mensaje de voz después del tono. Klim, quiero que me llames. ¿Zaid se fue? ¿Todo está bien? Llámame de inmediato. ¿Me entendiste? Su asistente no podrá devolverle la llamada, señora Larissa. Lo detuvimos. ¿Y qué sucedió? Su asistente, el señor Klim, fue detenido durante una operación para capturar al fugitivo Zayderden, conocido como Osman Guler. Además, usted nos dio información falsa en el delicado caso de Dimitri Matvienko. Hacer algo así es peligroso. Bueno, es maravilloso que ya han venido aquí. Justo iba a ir a verlos para contarles lo que pasó. Y de todo. Vamos. Oh, esto parece un funeral. Vamos, coman. Come, niño, come. La abuela cocinó muy bien. Muy bien. Tú misma lo dijiste, ¿eh? ¿Y por qué no hay pimienta? Dime por qué no hay pimienta en la mesa. ¿Por qué sigues sentada y no la traes? ¿Pero qué es lo que te pasa? Hiciste como una soga con una toalla. Masha, qué graciosa. Bueno, te lo pedí. Te pedí que no hicieras movimientos bruscos. ¿Y sabes por qué? Masha, eres una abuela, ama de casa. Cocinaste delicioso. ¿Por qué hiciste eso? ¡Mamá! ¡No toques a la abuela! Quieto. ¡Suelta al niño! Siéntate, siéntate y cállate. Y tú ve con tu madre. Ven, Peter. Tranquilo. Mira qué bien salió, ¿eh? ¿Qué tal? Qué curioso, ¿no? Las declaraciones de Larissa no nos sirven. Niega su relación con Inmunogros y su participación en la intoxicación. Golpa a su asistente y a Zahid. No nos dio nueva información, ni nada sobre Zahid. Nada que pudiera acercarnos de ningún modo. Él es un estafador. Tiene docenas de biografías e identidades falsas. ¿Qué pasa? Zahid. ¿Qué estás haciendo? Nos diste más tiempo. No hagas trampa. Si quieres que cumpla con mi palabra, cumple la tuya. Querido Alexei, soy yo quien pone las reglas aquí. Si veo a la policía, voy a empezar a matar. Uno por uno. Eso es todo. Dale todo lo que pide. Aunque cumplamos con sus demandas, no garantiza que cumpla su palabra. No irá solo al aeropuerto. Seguro llevará a uno de los rehenes con él. Debe haber alguna salida. Hola. Siéntese, Dimitri. Gracias. ¿Sigue en la casa? Sí. ¿Qué harán con sus demandas? El auto y el avión están listos. El equipo de intervención también está posicionado. Aunque están lejos, no queremos enojarlo. Casi no queda tiempo para un nuevo plan. Nico, ¿alguna idea? ¿Cuándo estábamos en la escuela, tú siempre inventabas algo? ¿A tu memoria ha vuelto? ¿A tu memoria ha vuelto? ¿A tu memoria ha vuelto? Quiero un trapeador, un trapeador, un espejo y una cinta. Date prisa. Hay que poner un balón de gas debajo del capó conectado al aire acondicionado. Cuatro segundos después de girar la llave de encendido comenzará a entrar el gas. Zaid ni siquiera tendrá tiempo para entender lo que pasa. ¿Han hecho algo así antes? Sí. Fue en un salón de clase. Nicolai y yo robamos una lata de gas de la risa de su madre dentista. Y ventilamos ese gas por toda la sala de profesores. Y luego, la clase se canceló. Bueno, el plan debería funcionar. Lo que importa es convencer a Zaid para que me lleve con él en lugar de a los rehenes. Pero te acaban de dar de alta. ¿Podrás con eso? Escuche, Dimitri no debe enfrentarse a él. Debemos lograr que libera a los rehenes, es todo. Yo puedo ayudar. No. Zaid me quiere a mí. Concuerdo con Dimitri. Zaid no se quedará cruzado de brazos. No le dejará ir. Sea lo que voy. No temas, Masha. Te voy a devolver todas tus posesiones. O tal vez no. Si es que se atrasan, aunque sea un minuto. Vas a ser la primera en morir. Hola, Alexei. ¿Dónde está mi auto? Soy Piotr. Mira por la ventana. Pero mírate. Sigues vivo. Muy bien. Hola, cara Denise. Yo solo ordené un auto sin conductor. Tú querías venganza. Aprovecha. Libéralos y llévame en su lugar. Una propuesta interesante. Me intriga saber cuál es la trampa aquí. Tus demandas se han cumplido. El auto con gasolina. El avión también está listo. Pero no planeas llevar a todos los rehenes al aeropuerto, ¿verdad? ¿A quién planeas llevar en el auto? ¿Una chica? ¿Un niño? Llévame. Vas a traicionarme de nuevo, ¿eh? Esta vez no va a funcionar. Siéntate, Ana. Siéntate. Ya estoy entendiendo. ¿Por qué diablos no se me ocurrió antes? Hay algo entre ustedes dos. Vamos, levántate. Anda a la ventana. Anda, mira por la ventana. Con confianza. Estaba pensando que era Denise. Me gusta más la compañía de una hermosa dama. ¡Ya basta! ¡Basta! ¿O crees que debería llevarme al niño? Es un lindo niño. ¿Qué dices, eh? No los toques, Zaid. No los toques si quieres salir. No creo que hayas vuelto desde el más allá para morir por una mujer, aunque ella sea tan hermosa. ¿Qué tramas? Dime. Es verdad. No he vuelto sin razón. Tienes de rehenes a mi familia, a mi hijo. Nació mientras yo estaba en alta mar y creció cuando era tu esclavo. Y llamó padre a otra persona. Moriría por él y por su madre. Sé hombre, Zaid. Libera a la mujer y al niño. Llévame como rehen. Vamos, habla con él. Habla. Hola. Ana. Ana, he vuelto. Ana, ya recuerdo. Querida, todo estará bien. Vamos, mujer, deja de llorar. Escúchame bien, cara Denise. Vamos a salir, pero te aviso. Si es que algo sale mal, los voy a matar. Sabes que lo haré. Me despido, Masha. Confieso que dejaste en mí una gran impresión. Hola, cara Denise. Peter. Cállate. Espero que estés solo. Por supuesto. Pues más te vale. Toma. Como pediste. Tanque lleno. Toma las llaves. Y tú desnúdate. Vamos a ver qué tienes ahí escondido. Rápido. Ahora el auto. A la parte de atrás. Vamos, ábrela. tú, Ana, átalo. Hazlo con esto. Rápido. Entra al auto. Ata sus pies también. Vamos, cierra la puerta. Rápido. Sube, Ana. Y arráncalo. Bien, apágalo. Sal de ahí. No tardes. Párate allá donde pueda verte. Rápido. Peter, vas a ayudar al tío Said. ¿Ves algo? ¿Ves algo como una lámpara o un cable suelto? ¿Ves algo? No, no veo. Sí, yo tampoco veo. Eso es bueno. Bueno, despídete de tu tío. Creo que nunca más lo volverás a ver. Vamos, ve con tu madre. Rápido. No entiendo cómo pudiste olvidarla. Tu esposa es muy hermosa. Es hora de irnos. Cuatro segundos después de girar la llave de encendido, comenzará a entrar el gas. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Adelante, adelante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Muchas gracias. Gracias, oficial. ¡Hurra, papá! Inicia a rescatarnos. Sí. Ana, te amo. No esperé tanto. No esperé tanto. Hola, mamá. Al fin, hijo. ¿Está Irene? Sí, está descansando. Está embarazada, no puede alterarse. Hijo, espera. Te pido que te sientes. Tenemos que hablar. Tengo mucho que explicarte. Después. Primero quiero hablar con Irene. Entiendo que no me puedas perdonar tan fácil, pero trata de entender. No lo puedo entender. ¿Con qué derecho tú y mi madre decidieron que podían disponer así de mi memoria y mi vida? Por el derecho del amor. ¿Por el derecho del amor? Todo lo que nosotras hicimos fue dictado por el amor que te tenemos. Te amaba tanto que yo hubiera hecho cualquier cosa por ti. No, Irene. Cualquier cosa menos amor. Cuando amas te vuelves mejor. Pero mintiendo así, ¿en qué te convierte? Hoy presenté el divorcio. ¿Te vas? Sí, me voy y nunca más te molestaré. Y tú y yo no nos veremos más. No exageres, Irene. No voy a dejar a mi hijo sin mi cuidado. Estos son los resultados del centro familiar. ¿Tengo infertilidad adquirida? Sí, este hijo no es tuyo. Adiós, Irene. Dimitri, escúchame, por favor. Mamá, me llamo Piotr. Perdona, hablaremos otro día. Tengo asuntos que terminar. Ya me voy. Te esperaré. Irene, ¿a dónde te vas? Me voy a Riga. Adiós. Espera. Siéntate. Habla conmigo. ¿Y qué te dijo mi hijo? ¿De qué hablaron en la habitación? Estoy divorciándome de su hijo. Perdóname, por favor, señora Valentina. Tengo un vuelo en dos horas y aún debo llegar al aeropuerto. Mi papá me va a recibir allí. Adiós. ¿Y qué hay con... con su hijo? Señora Valentina... se lo contaría todo, pero... no quisiera hacerle daño. Cuídese. Cuídese. Hola, Klim. Hola, Nico. ¿Viniste a burlarte? No. A consolarme. Te preparé un paquete. Galletas, calcetines, cigarrillos. Sé que no fumas, pero aquí te serán útiles. Revisarán el paquete y te lo darán cuando me vaya. Muy atento de tu parte, Nico. Escucha. Hemos sido amigos antes y sé lo leal que fuiste a Larissa. Yo aún le soy leal. Pero también sé que no siempre te gustaron sus métodos. Klim, vi cómo te afectó cuando una niña resultó herida. Mira, en realidad no eres una mala persona. ¿De qué sirve que me entiendas? Todos me dieron la espalda, hasta mi mujer. Pero ya no hay vuelta atrás. Me esperó un juicio duro. Y una sentencia. Si no dejas de proteger a Larissa, eso es lo que pasará. Ella ha puesto sus esfuerzos en salir ilesa. Contrató a los mejores abogados y te culpa a ti y a Zahid. Solo seguía sus órdenes, pero te señala como la mente maestra. ¿No lo entiendes? Ella solo te está utilizando. Te suspenderán la sentencia. Y a ti te esperan diez años en prisión. Larissa no sería capaz de hacerme eso. Fui su mano derecha. Yo fui la izquierda y me hizo lo mismo. Te usa como chivo expiatorio. Ya te darás cuenta. Pero será tarde. Ya es muy tarde. No, algo se puede cambiar. Inmunogros aún es necesario. Aún puedes hacer un acto muy noble. Rehabilitar ese medicamento. Si cuentas cómo fueron las cosas realmente. Cómo Zahid llegó a su compañía. Cómo Larissa decidió eliminar al mensajero y reemplazar los paquetes. Ninguno de sus abogados podrá ayudarla. Pero tendrás la oportunidad de poder rehabilitar inmunogros. ¡Ya alcanzo! ¡Te alcanzo! ¡No puedes! ¡No puedes! Oksana, descansa. Pioter, siéntate y descansa también. De acuerdo. Resultados sorprendentes. Recuperación completa. En la última imagen no se detecta ningún tumor. Esta niña le debe la vida a usted. No solo a mí. Muchas personas ayudaron. Y claro, inmunogros. Espero que lo devuelvan para poder investigar. Que el progreso avance. Mi mamá se tarda. No puedo obtener la custodia debido a mi historial penal. Espero que el consejo se la dé a mi mamá. Descuide. No se la negarán. Ayer hablé con el presidente del consejo de custodia. Respaldé esa solicitud. Y la policía envió una carta diciendo que su futura madre es una mujer heroica. Aquí están. Les agradezco mucho. Muchas gracias. No tiene que preocuparse. Todo estará bien. Espero que sí. Escuchen. En nombre de todo el consejo la felicito, señora. Ha obtenido los derechos de custodia. Sin embargo, les advierto que estaremos vigilando la vida de la niña con su familia. ¿Podemos llevarla hoy? Desde luego. Ahora. Hoy mismo. Ana. Ya viste. Ya viste que yo también sirvo para algo bueno. Niños, vamos a casa. ¡Hurra! ¡Hurra! Gracias, Chess. Gracias. Gracias. Felicidades. Adiós. Tío Dimitri, ¿cómo estás? Hola. Llegué, pero no había nadie. Oksana va a vivir aquí ahora. Porque ahora es mi hermana. ¿Qué tal? Genial. Yo prepararé una cena festiva. ¿Te quedarás, Piotr? ¿O Dimitri? Abuela, ¿harás un pastel de manzana? Sí, claro. ¡Hurra! ¿Te quedarás? Sí. Para ti. Gracias. Riga, Letonia. Gracias. Vi un sobre que estaba en el pasillo. Creo que es mensajería internacional a tu nombre. Eso es una notificación de que mi matrimonio se ha disuelto. Es lo mejor. No era para ti. Y él no pudo ser parte de nuestra familia. Inmunogros es una pérdida, aunque no estemos en apuros. Recuerda, ni tú ni tu hijo nunca carecerán de ningún recurso. Yo mismo me voy a encargar. Críalo, hija. Y verás que todo estará bien. ¿Esperas a alguien? No. Tiene visita. Buenos días. Buenos días. Oficina de lucha contra delitos económicos y corrupción. Es el señor Kroll, ¿verdad? Sí, soy Osval Kroll. ¿En qué le puedo ayudar? Hemos recibido una solicitud de nuestros colegas en Ucrania. Una investigación conjunta ha revelado la existencia de cuentas offshore a nombre de su hija, Irena. Hace dos meses se transfirieron más de 500 millones de euros a estas cuentas desde diversas otras cuentas en el extranjero. Se le acusa de evasión fiscal y recopilación de fondos en cantidades excepcionalmente grandes. Tendrá que explicar el origen de este dinero. Venga con nosotros. Coopere. Solo yo podré explicar el origen de esos fondos, oficial. Mi hija, ella no sabe nada. Es lo que creímos. Le citaremos para interrogarla como testigo. No te preocupes. Todo estará bien. Ya quiero irme a casa. ¿Cuándo cambiarán mi medida cautelar? ¿Puede decírmelo? Sí. El juez revisó su solicitud. ¿Hasta que el fin? La rechazó. ¿Por qué? No entiendo. Yo le pedí que la rechazara. ¿Usted? ¿Después de todo lo que hice para ayudarlos? No soy criminal, soy una víctima. No ayudó a la investigación. Dio testimonios falsos. Artículo 284 del Código Penal de dos a cinco años de prisión. Pero estoy diciendo la verdad. ¿Por qué no me cree? Está mintiendo. Y estoy seguro que el señor Klim lo confirmará. Puedes traerlo. Hijito. Prometiste venir para hablar conmigo. ¿Vas a negarte a escuchar a tu madre? Lo prometí y lo haré. Cuando termine mis asuntos. Te llamaré. Adiós. ¿Qué te dijeron en la oficina? En los registros estoy como fallecido. Tienen un certificado de defunción. Pero que esté de pie frente a ellos no tiene ningún valor. No se les puede vencer. Dijeron que el proceso de anulación del certificado es muy complicado. Que necesitaría recopilar documentos para demostrar que soy Piotr Krechet, que no me ahogué y que estoy saludable y vivo. ¿Y qué harás? Cambiaré mi nombre y apellido de Dmitry Madvienko a Piotr Krechet. ¿No suena mal? Y también... Quiero anular mi matrimonio con Irena y validar el nuestro. Para eso hay que recopilar mil millones de documentos. Y no puedo esperar mucho. Así que... Ana, ¿te casarías conmigo de nuevo? ¡Claro! ¡Sí! ¿Cuánto tiempo nos han robado? Ahora tenemos toda una vida. La vida real. Estoy feliz de estar en nuestra ciudad natal. En este parque donde nos conocimos hace diez años. Papá, ¿ya no vivirás con nosotros? No. ¿Por qué? Bueno, a veces sucede que la gente se separa. ¿Te irás de nuevo en un barco? No. Siempre estaré cerca. Y nos veremos seguido. Vamos a pasar mucho tiempo juntos, contigo y Oxana. ¿Y seguirás siendo mi papá? Claro que sí. ¿Aunque el tío Dimitri se case con mamá? Así es, Piotr. Y él... también será tu papá. Entonces, ¿pueden haber dos papás? Bueno... En la vida hay historias así. Por ejemplo, Oxana antes no tenía ningún papá. Y tú tienes dos. El papá Nico y papá Dimitri. Él también te ama a ti y a tu mamá. Niños, es hora de tomar té. Llamaré a Oxana, abuela. Perfecto. Llama a Oxana. Gracias por todo, señora. Ya me voy. Bueno. ¿A dónde vas? A casa. Alquilé un departamento. Ya entiendo. ¿Y el trabajo qué tal? Aún no encuentro. Perdí todo y es toda mi culpa. Reputación, carrera, amigos, todo eso. Tendré que empezar desde cero. Sí, Nico. Arruinaste las cosas. Las arruinaste. Pero quiero que sepas... que siempre fuiste y serás para mí el yerno más querido. Al fin encontré trabajo. Soy gerente en una cadena de farmacias. Son muchas sucursales. Con su talento y perseverancia, debería volver a su profesión. Gracias por creer en mí. Pensé que ninguno de mis colegas me daría la mano. Honestamente, le condeno por involucrarse con nuestros competidores y ayudarlos a enterrar inmunocros. Pero nunca creí que fuera capaz de atacar a una persona. Por eso firmé esa petición. ¿Qué petición? ¿No lo sabe? Irene organizó una recopilación de firmas, pero solo dos personas firmamos. Ella y yo. ¿Y aún trabaja en Kroll Pharma? No, claro que no. Tienen grandes problemas. Están cerrando muchas oficinas. ¿Por qué? No estoy muy seguro. Dicen que los acusan de evasión de impuestos. Así que volví a mi antiguo trabajo. Mejoraré la mezcla para la tos. Pero sabemos que la humanidad necesita a Inmunogros. Sí, pero todos los derechos los tiene Oswald. Y él enterró nuestro proyecto para siempre. No entiendo. ¿Por qué tener bajo llave un descubrimiento que salvará a las personas de enfermedades? Inmunogros le pertenece al mundo entero. Señor Ilja, es un genio. Disculpe, debo irme. Son los resultados de todos mis años de trabajo. La fórmula que hice. Una descripción detallada. El método de síntesis. Filtremos en la red la información de Inmunogros. Disponible para todo el mundo. Todos los medios la imprimirán y la gente se enterará de que los farmacéuticos ocultan algo. Inmunogros se puede sintetizar en cualquier lugar y verificar su efectividad. Será patrimonio de la humanidad. ¿Nervioso? Un poco. ¿Y si se enteran que fuimos nosotros? Ya lo tengo cubierto. Ellos nunca se enterarán de que fuimos nosotros. ¿Lo haremos? Lo haremos. ¡Excelente! Toda la información está disponible en Internet. Está listo. Yo dije siempre que podríamos lograrlo. Bueno, por la salud de este planeta. Por una vida larga y feliz. Oye, ¿cómo está Irene? Bueno, no lo sé. Nos divorciamos y ya no hablamos. ¿Pero no mantienen ninguna relación? ¿Y qué hay de su hijo? Ella admitió que está embarazada, pero no es mío. Riga, Letonia. Estaba abierto. ¿Puedo? No tiene sentido cerrar la casa con llave. No queda nada de valor. Pasa. No hay donde te puedas sentar. Confiscaron hasta las sillas. Dejaron solo los adornos navideños. Y el álbum familiar de fotos. Para los representantes judiciales no tienen valor. Pero a mí me parece que son lo más valioso. ¿Y Oswald? En prisión. Por cierto, mi madre compró este caballito. Fue... la última Navidad que celebramos en familia. No llegó a la siguiente. ¿Ya se sabe si será un niño o una niña? Un niño. Tendré a mi niño. Nuestro. Sí, lo sé todo. ¿Vamos a criarlo juntos? ¿De verdad es lo que quieres? Pero ahora ya no soy rica, sino todo lo contrario. Bueno, yo tengo mala reputación. Nos complementamos muy bien. ¿Y dónde vamos a vivir? Tranquila. Organizaré todo. No. Hijo Tanto tiempo sin venir Sí, mamá Pensé mucho en qué decirte Peter, entiende Quería protegerte, ayudar Mamá, por favor Tu acción no tiene ni justificación ni explicación No imaginé que fueras capaz de algo así No podrás perdonarme, ¿verdad? ¿No? Mamá, este lugar se pagó por adelantado Toma el recibo También te abrí una nueva cuenta En el banco Te mandaré dinero a esta tarjeta Para tus gastos Si hay algún problema de salud U otra cosa, puedes escribirme Por correo electrónico Intentaré ayudar Pero Quiero reducir nuestra comunicación al mínimo Eso es todo Peter ¿Y te irás así? ¿Quieres olvidarme? ¿Quieres olvidarme? Eres mi madre Con cuidado, Peter Ya llegué Sí ¡Papá llegó! ¡Papá llegó! Gracias por ver el video.